Después de vandalizar las instalaciones del Ayuntamiento de Buenavista, civiles dañaron las patrullas de la Policía Municipal y se presume que les prendieron fuego. En redes sociales circulan videos donde se observa lo que se especula fueron las primeras agresiones de civiles al patrimonio municipal. Se observa gente apedreando patrullas y una más volcada frente a la comisaría. Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública informó en su cuenta oficial de Twitter que se había desplegado un operativo al sitio de los hechos para restablecer el orden y detener a los responsables. Sin embargo, reportes del Centro Estatal de Comando Comunicaciones, Computo, Control, Coordinación e Inteligencia revelaron en cuanto se hizo la noche, un grupo de encapuchados comenzó a hacer detonaciones de arma de fuego al aire. Asimismo, que los mandos de la Policía Municipal han solicitado la presencia de la Policía de Michoacán y Guardia Nacional, esto luego de que los agresores les prendieran fuego a las patrullas ya de por sí vandalizadas. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.